Hola, ¿qué tal? Yo soy Thomas Lash y en esta serie de tutoriales voy a hablar sobre Pro Tools y obviamente tengo que empezar explicando qué es Pro Tools. Resulta que Pro Tools es una herramienta, una estación de trabajo para hacer audio digital. En inglés a esto se le conoce como DAW, Digital Audio Workstation, y aunque hay muchas, diferentes, de diferentes marcas y diferentes presupuestos, Pro Tools fue y sigue siendo probablemente la más importante porque en 1985 dos amigos, Peter Gotcher y Evan Brooks, fundaron una empresa llamada DigiDesign tratando de darle solución a un problema que tenían. Ellos querían hacer edición de audio para guardar muestras de sonidos en unos chips que ellos vendían, como por ejemplo para hacer baterías digitales y otro tipo de instrumentos, samples. Entonces ellos desarrollaron un software que eventualmente se convirtió en Pro Tools y fue lo más exitoso que hubo en aquel entonces, fue la primera herramienta comercial para trabajar audio y años más tarde, Avid, un gigante de la tecnología, en particular del video, de la industria del video, era un cliente importante de DigiDesign. Avid decidió adquirir DigiDesign y la marca de Pro Tools y hoy en día Pro Tools y otras marcas pertenecen a la familia de Avid. ¿Qué podemos hacer con Pro Tools? Obviamente trabajar con audio digital, es una de las herramientas más flexibles para hacer audio digital, podemos trabajar con MIDI, podemos trabajar todo lo que es notación musical, con Sibelius es compatible con Sibelius, que también es una de las marcas afiliadas a Avid. Podemos grabar, podemos editar, podemos mezclar, automatizar, componer, podemos hacer trabajo de postproducción, con postproducción me refiero a todo lo que es trabajo de audio para video, como cine, televisión, comerciales, etcétera, diseño sonoro, juegos de video y muchísimo más. Entonces Pro Tools se ha convertido en el estándar y por eso creo que es tan importante aprender Pro Tools. Si has aprendido a hacer cosas con Logic, con Ableton Live o con Reaper o con Cubase o con cualquiera de estas herramientas, debes también saber trabajar con Pro Tools porque es el estándar. Sigue siendo la herramienta que más se usa en la industria del audio profesional. Y bueno, en ese sentido puedes adquirir o puedes trabajar básicamente con cuatro variantes de Pro Tools. La más sencilla es Pro Tools First, que es una versión gratis, aunque muy limitada, con la que puedes aprender y ver lo que se puede hacer con Pro Tools. En esta versión no puedes trabajar con video, únicamente audio y está limitado a 16 canales. Si tienes necesidad de trabajar como músico o hacer trabajo que requiera video, puedes usar Pro Tools Standard. En este Pro Tools puedes trabajar hasta 32 entradas y salidas de audio simultáneas y puedes tener hasta 128 canales. ¿A qué me refiero con esto? Puedes trabajar hasta 128 canales editando y trabajando y corriendo al mismo tiempo esos canales, pero solo puedes grabar al mismo tiempo 32 entradas y sacar 32 salidas, obviamente teniendo un hardware compatible. 32 entradas y salidas es bastante para muchos usos. Si requieres más de eso, se recomienda que tengas un Pro Tools Ultimate que te permite trabajar hasta 256 voces o canales de audio para editar y trabajarlos simultáneamente. Y en este caso con el Ultimate tú puedes trabajar o puedes alimentar 64 canales de audio simultáneos a Pro Tools y sacar 64 canales. Si requieres más de eso, y obviamente muchos estudios lo requieren, necesitarías un Pro Tools HD que no es otra cosa más que el software del Pro Tools Ultimate con hardware específico de Avid que se llama HD. Con eso tienes soluciones grandes de audio y video, bueno, grandes y pequeñas dependiendo de tu presupuesto, dependiendo de tus necesidades y podrías estar trabajando desde Pro Tools First hasta un Pro Tools HD con muchísimas entradas y salidas. Para darte una idea, un Pro Tools HD equipado podría tener dos o tres tarjetas. Cada una de estas tarjetas puede manejar 256 o más voces y bueno, podrías expandir este sistema a cosas bastante grandes. Ahí depende mucho del hardware que tengas conectado. Por ejemplo, un Pro Tools estándar podría funcionar con esta interfaz llamada Eleven Rack. Es ideal para los guitarristas y bueno, la puedes usar como interfaz para Pro Tools o como un stand-alone para tocar en vivo. Y bueno, Avid te ofrece varias de estas posibilidades y soluciones. Si te dedicas, por ejemplo, a la postproducción, la HD OVNI, podría ser una buena solución. Esta HD OVNI se tiene que conectar forzosamente a través de una tarjeta que va a la computadora y por eso se llama HD y ahí sí requieres una tarjeta HD para trabajarla. Igual que la interfaz que está hasta abajo que se llama HDIO, la OVNI solo puedes tener una por sistema y las HDIO puedes tener múltiples interfaces, cuatro interfaces conectadas a una tarjeta y cada interfaz te da 16 entradas y 16 salidas. Si necesitas más de eso, puedes conseguir una segunda o una tercera tarjeta y a cada tarjeta le puedes poner cuatro de estas interfaces y expandir tu sistema. También hay soluciones de Focusrite que son compatibles con los sistemas HD y cuando estamos hablando de un Pro Tools estándar, no necesitas forzosamente utilizar hardware de Avid. Puedes utilizar otras marcas como Tascam, como Universal Audio, Behringer, Yamaha y otras cosas. Cualquier cosa que tu sistema operativo detecte lo puedes utilizar con el software de Pro Tools. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de interfaces y cuando trabajamos en Pro Tools, básicamente estamos emulando las funciones de una grabadora o de una consola de audio y por eso es que tenemos las dos ventanas, que son la ventana de edición, básicamente es como si fuera tu grabadora, y la ventana de mezcla, que es como tu consola o tu mezcladora de audio. Aquí tengo que aclarar algo. Yo sí, sí soy instructor certificado por Avid y no gano comisiones por promocionar el software. Lo que sí es importante es que ocasionalmente entres a la página de Avid, una para buscar actualizaciones, para enterarte de las noticias. Si vas a adquirir un software, es importante ver la compatibilidad. Ocasionalmente se ofrecen ofertas, tanto de plugins y otras herramientas de software. Y si eres estudiante, puedes obtener descuento educativo en caso de que decidas adquirir el software. Entonces, pues bueno, aquí te pongo la página para que la consultes eventualmente. Y esto a muy grandes rasgos es Pro Tools. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos muy pronto.